Una universidad querida por todos los antioqueños, sinónimo de calidad, sinónimo de profesionales. Una universidad que hasta hace muchos años se mantenía mucho paro, mucha comida, claro, esos paros que retrasaban, ya se ven algunas manifestaciones de los estudiantes válidas, algunas no válidas por los excesos de violencia, pero ya esos paros tan largos y donde se iban a unas cosas gigantescas ya no se ven tanto. Don John Jairo Arboleda es el rector de la Universidad de Antioquia, donde yo digo que salen de los mejores médicos de este país, y así fue hasta los años 70 y 80. Médico que salía de la Universidad de Antioquia, médico que se iba a tranquilamente especializarse a Estados Unidos, tenían una fama y pasaban todos los exámenes, creo que las cosas siguen igualmente así. Rector, ¿cómo me le va? Nacho, usted, a todo el equipo, a todos nuestros televidentes, muy bien, muy bien, haciendo fuerza, pero para eso estamos, nadie dijo que iba a ser fácil. Pero por algunos egresados, me imagino, por ejemplo, ahí tiene usted, vea, usted hace fuerza por este egresado, ¿no? No, estos egresados nos dan lustre cada vez que se muestran ante la sociedad. ¿Por qué está haciendo fuerza, rector? Hombre, porque es que la situación financiera de las universidades públicas del país es muy difícil, y no es nuevo, no es nuevo, eso lo venimos diciendo, cuando yo llegué a la rectoría en el año 2018, yo me acuerdo que yo marché, yo le dije a los estudiantes, yo marcho, si ustedes no cometen actos de vandalismo, no dejan que se cometen, yo marcho, este es un asunto de constitución y ley. Desde el 2018 estamos reclamando una mejor financiación de la educación superior, no sé si se acuerdan de 2011, que se llamó la MANE, el movimiento para, era la MANE, es muy famoso, el movimiento nacional estudiantil para reclamar una modificación a la ley 30, 2011, y no la hemos hecho. Rector, explíqueme una cosa, ¿cómo es el financiamiento de la universidad de Antioquia? Hay una parte de la gobernación, otra parte del gobierno, todo es del gobierno, y se puede alcanzar a financiar algo con las matrículas que son muy económicas para los estudiantes, ¿cómo es ese modelo económico? El modelo es fijado en 1992, la ley 30 es del año 1992, además hay unas cosas muy buenas, yo siempre he dicho que la ley 30 gradúa de mayor edad a las universidades públicas del país, porque les dice, usted no tiene que ir a hacer lobby, no tiene que ir a cabildear nada, estos son sus recursos de funcionamiento para el año, y entonces las universidades, a partir de ahí, usted lo puede ver en la historia, empezaron a hacer universidades, dejaron de ser universidades transmisoras de conocimiento, a convertirse en universidades generadoras de conocimiento, entonces se inventó para nosotros la investigación, y los resultados son absolutamente importantes. Esa ley dice, para esa época, si una universidad recibía 100 pesos de presupuesto, para que me quede fácil, yo soy veterinario, y entonces el IPC, vamos a indexar al IPC el crecimiento, o sea, vamos a dejar a pesos constantes de 1992 el recurso, y eso estaba bien para… De ahí para acá, pero el IPC, ahí es una jugadita, se puso como piso, o sea, ningún gobierno podía dar menos que eso, pero podía dar todo lo que quisiera adicionalmente, pero ese piso se convirtió en el techo, porque 30 años después, salvo el gobierno del presidente Duque y el gobierno del presidente Petro, nunca habían entregado recursos de base presupuestal adicionales al IPC, este gobierno va en 5 puntos adicionales, el gobierno anterior cerró en 4.365, así es que ese es el rubro más importante de las universidades públicas, del orden territorial, o sea, departamentales, las universidades públicas que tenemos el nombre del departamento, la del Valle, la UIS, la Santander, la del Atlántico, son universidades públicas. Entonces usted no recibió un peso a la gobernación. Sí, sí, la gobernación. Entonces, ¿cómo es la composición de los ingresos de la Universidad de Antioquia hoy? Bueno, entonces, para funcionamiento, el 96% de los recursos de funcionamiento deberían venir del gobierno nacional, y el gobierno departamental contribuye por ley 30 con un 4%, ese 4% es con respecto al presupuesto total de hoy, del año 2024. Así es que cuando en 1992 se entrega, sale la ley 30, el gobierno nacional cubría con las transferencias, más la sumatoria del gobierno departamental, cubría el 90% de las necesidades del funcionamiento de la universidad. Y a las universidades nos tocaba a través de matrículas, usted lo mencionaba, matrículas, servicios, diagnósticos que se prestan, consultorías, asesorías, ajustábamos el asunto. Hoy, 30 años después, los recursos del gobierno nacional cubren el 70% del gasto de funcionamiento de la universidad, porque esta universidad ha crecido, ha crecido enormemente. Yo les decía, en 1992 los profesores de la universidad éramos 1.400 vinculados. Bueno, yo en esa época no me había vinculado, pero esa era la cifra. Y el número de profesores con título de doctor, que es el título académico más alto que entrega la academia, era menos del 10%. Hoy es el 67% de nuestros profesores. Eso significa que tienen una mayor base de formación, los salarios son más altos. Hay un decreto, el 279, que entrega salarios a la producción científica, a la formación de talento humano en programas de maestría y doctorado. En fin, lo que hay ahora es que los gastos de funcionamiento y la universidad ha crecido y eso no se compagina con el incremento de los recursos con base del IPC. Entonces, usted nos menciona el 70% de ingresos del gobierno nacional para funcionamiento y el restante 30%. Nos toca hacerlo nosotros. ¿Ese 70% se lo van entregando cada mes o se entregan... Eso se define por 15 abas o 12 abas. Entonces, cada mes, para hacerla fácil, nos entregan, si es en 12 abas, nos entregan, del total lo dividen por 12 y eso nos lo transfieren cada mes. ¿Y cómo está la situación hoy? ¿Está colgado en el palo a maestros? ¿Qué pasó en mayo? ¿Qué fue lo que pasó en mayo? ¿Qué fue el escándalo? Bueno, en mayo pasó lo que nunca queríamos que pasara. Yo les hablaba ahora, antes de empezar y estar al aire, de una termanta perfecta. Es simplemente una forma de graficar lo que nos pasó. Esto veníamos aplazando. Nosotros veníamos comprando tiempo. Las universidades nos toca hacer préstamos para funcionamiento, para poder apalancar y pagar las necesidades que tenemos, no solamente en nómina, sino también con proveedores y servicios y bienes. Y entonces veníamos, veníamos en esa tarea. Es una sumatoria también de asuntos que no han tenido el respaldo del gobierno nacional. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia del año 2002. ¿Usted le da el toque? Usted está muy joven. No, ya había salido. Ya había salido. Pero en las matrículas más baratas de las universidades públicas del país, en la Universidad de Antioquia, en el año 2002, decía la universidad, decisión propia, no le vamos a cobrar matrícula a Estratos 1 y 2. El gobierno no nos entrega esos recursos. Al contrario, nos han de alguna manera afectado, porque cuando se establece la gratuidad de la matrícula para los estudiantes, esa es una buena noticia para los estudiantes y para la universidad, no. Yo pagué mil pesos en toda mi carrera, ¿no? Así es. Todos los semestres pagaba mil. Obviamente había que sostener un promedio, pero pagaba mil pesos. Yo pagaba mil trescientos. Yo entré en 1983, pues, a la universidad. Y esa era la matrícula para el estrato al que yo pertenecía. Después la decisión es no pago de matrícula de Estratos 1 y 2. No existía regionalización. Nacho, ¿a usted qué le gusta tanto el programa? Ese es de 1995. La universidad tenía su sede en Medellín, 200 años en Medellín, y no nos merecíamos el nombre de Universidad Antiquia porque éramos... Pero venga, me queda una duda. ¿Quién asume ese no costo de ese estudiante? La universidad a través... Pero a ustedes no se los pagan. No, no lo pagan. Lo lógico es que se los deberían pagar para seguir creciendo en infraestructura o en arreglo, mantenimiento. Es que si lo promete el gobierno nacional, lo debería asumir el gobierno nacional. Es que uno prometer con recursos de otros es muy fácil. Así es. Les contaba una historia desde el 2011. Es que desde el 2011 nos dimos cuenta que esos recursos no eran suficientes y había que cambiar la ley. Y dos artículos de la ley, ni siquiera toda la ley, sino dos artículos que tienen que ver con el financiamiento. El 86 y el 87. El 86 establece la base presupuestal. Los recursos de la universidad se calculan así. ¿Cuánto le dieron el año anterior? Esa es la base presupuestal más el IPC. Y eso te lo entregan. Base presupuestal más IPC. Eso no tiene sentido. No tiene sentido porque los gastos... No tiene sentido porque, por ejemplo, usted el año entrante podría tener que se le presentaron más estudiantes y usted podría tener mayor capacidad. Y mientras más estudiantes reciben ustedes, más se le incrementa el costo. Entonces, a usted lo tienen también limitado porque usted no puede crecer. Así es. Entonces, la decisión difícil es qué hacer. Hay un dilema permanente. ¿Seguimos creciendo o paramos el crecimiento para esperar que los costos de la educación superior se ajusten a las realidades? En la actualidad, digamos, ¿cuántos estudiantes tiene usted y de ahí no puede crecer más o sí? No hemos crecido. Cuando uno mira la lista, los últimos 10 años la universidad tiene entre 35 mil y 36 mil estudiantes de pregrado. Y tiene entre 3 mil y 3 mil 500 de pregrado. O sea, nosotros nos movemos entre 38 mil, 40 mil estudiantes y no puede crecer. Es que no les da para crecer. Pero, Nacho, es que uno tiene unas obligaciones y unos compromisos sociales. A nosotros se nos inscriben en promedio los dos semestres 35 mil aspirantes para escoger 6 mil. Eso es absurdo. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? Qué descabezada. Dejo el asunto así o hago esfuerzos enormes. Y eso es lo que hemos hecho durante 30 años. Yo recuerdo que por ahí en mayo Nacho nos cuestionaba por el presupuesto de la universidad y la cantidad de estudiantes. En realidad, ¿cuánto le vale un estudiante a la Universidad de Antioquia cada año? Mire, le vale lo mismo que le vale a una universidad privada de los más altos estándares que por fortuna tenemos en Colombia. Porque el costo de lo más costoso que tenemos en la educación superior es el valor del trabajo del profesor. Y nosotros estamos hablando de científicos, del nivel de un Francisco Lopera, de un Iván Darío Vélez, de físicos que mueven el conocimiento en el mundo. Los profesores tienen un salario, yo diría, digno, ajustado. Eso vale más que la clase que puede dar un profesional de 5 años de formación. Esta gente tiene más de 20 años de formación. Tiene experiencia, tiene, hace investigación. Ellos forman estudiantes de maestría y doctorado. Y además, toda la infraestructura que significa estudiar en la universidad. No es lo mismo ir a un laboratorio de biología básica en nuestra universidad que ir a otra. Rector, cuando el gobernador de Antioquia decía que iba a inyectar, que van a inyectar esos 11 mil millones de pesos, ¿eso hace parte de ese presupuesto que ya se tiene proyectado en la gobernación? ¿O son recursos adicionales para menguar esta coyuntura? No, son un asunto que agradecemos al señor gobernador. Es un anticipo de esa mesada que debería entregarse en julio, él nos la entrega en junio. Y entonces lo que estamos haciendo es comprando tiempo. Comprando tiempo que nos permita ajustar, recibir unos recursos, tratar de cerrar unos negocios de venta y unos lotes que permitan unos ingresos adicionales que nos permitan estabilizar la financia. Y entonces, ¿ustedes cómo hacen para financiar, dado ese panorama tan complejo que usted me está diciendo? Por ejemplo, ustedes hace 20 años les dan 100 pesos y al año siguiente les dan 100 pesos más el IPC. O sea, dos o tres pesitos y así se fue yendo año tras año. Van creciendo, pero los costes, el mantenimiento, todo iba a otro ritmo. ¿Cómo hacen entonces ustedes para hacer la descentralización? Pidiendo limosna, ayuda a la gobernación, porque no les da. O sea, es que ustedes, por lo que les estoy entendiendo, ustedes tienen unos ingresos justos para maestros, servicios públicos, mantenimientos generales, pero para tener un gran proyecto de futuro crecimiento no creo que ustedes les estén dando plata. ¿Cómo hacen para hacer la descentralización entonces? Hay frases que describen muy bien la situación, Nacho y amigos, y es que la universidad es víctima de su propio éxito. ¿Cómo hemos sido tan buenos para generar recursos, para generar proyectos, para gestionar recursos adicionales de distintas fuentes? Es que la universidad está en este momento del presupuesto de este año, que es un 1.9 billones de pesos. La universidad gestiona el 56%. Y ahí van las matrículas, pero las matrículas ya son por gratuidad y entonces ahí hay que establecer un per cápita. ¿Cuánto vale un estudiante para que el Estado que estableció la ley de gratuidad le pueda transferir a las universidades? Por lo menos el estrato 1, 2 y 3. El estrato 1, 2 y 3 nuestro es el 92% de la población. Nosotros estamos llegando a las comunidades más vulnerables, más necesitadas, y esta política es muy importante para familias, pero insuficiente. Por eso siempre hemos insistido que se modifiquen esos artículos, que incremente por encima del IPC o una canasta de costos de educación superior, que es la propuesta, y por supuesto ajuste los costos a las transferencias. Y no estamos pidiendo para inversión, aunque ahora hay una decisión buena de la Corte Constitucional que dice deben recibir las universidades del orden territorial, recibir recursos de inversión. Y eso es una buena noticia, pues ya han 30 años sin darnos. Sí, claro. Así es que en esta tarea estamos, tenemos por fortuna buenos oídos en el gobierno departamental y nacional, y además tenemos un compromiso de superar esta situación difícil, que se ha venido agravando con ciertas instituciones. En pandemia los ingresos, pues ahorramos plata porque no podíamos viajar, no podíamos, teníamos que hacer uso de herramientas que nos disminuían los gastos, pero el incremento de muchos otros asuntos, por ejemplo, mantenernos con vida y con buena salud, incrementó unos esfuerzos enormes, las construcciones, los bienes, todo se encareció y después no volvió a bajar. Así es que hemos acumulado en esa tormenta perfecta una serie de factores que finalmente en junio dijeron ya no tenemos más recursos. Rector John Jair, explíquenos algo. Cuando el gobernador decía, venga, les vamos a adelantar estos 11 mil millones de pesos, él también ha juntado una propuesta y decía, qué bueno que varios profesores que son doctores, pues incluso también se dedicaran a dar clases. ¿Cómo funciona esto de las clases en la Universidad de Antioquia? Mire, nosotros tenemos un estatuto profesoral, que es el que rige, digamos, la vinculación de nuestros profesores con la institución. Y nosotros tenemos, nosotros somos contratados para tres cosas en la universidad. Como profesor, yo soy profesor, estoy en comisión administrativa, a uno lo contratan para que dé clase, para que forme talento humano en pre y posgrado, no te hacen diferencia si en pre grado o en posgrado, para que forme el talento humano, para que haga investigación y para que haga re-extensión, o sea, relacionamiento con la sociedad. Muchos de los temas que nosotros asumimos, en extensión, por ejemplo, el manejo de los habitantes de calle, el manejo de las situaciones que se presentan alrededor de la alimentación escolar, por ejemplo, eso empezó, Manó empezó con la escuela de nutrición y dietética. Muchas de las intervenciones que nosotros hacemos a nombre del Estado para la sociedad, porque a veces la sociedad misma exige que sea la Universidad de Antioquia porque le genera mucha confianza. Y eso tiene unos costos. El Estado, el gobierno nos transfiere esos recursos, hay una administración, y eso sumado por 9 mil proyectos en un año es lo que nos da la posibilidad de tener recursos, de esas que llamamos recursos propios, sumado más el PIN, que ahora entra ya en una ley de gratuidad del PIN, nosotros cobramos la inscripción, la matrícula y servicios que prestamos, nosotros prestamos muchos servicios de diagnóstico. Así es que hay, esa es la condición, lo que estamos ahora, y tenemos todo el apoyo del profesorado y los decanos, es que queremos subir un poco el compromiso de nuestros profesores vinculados para que asuman un poco más de horas de cátedra de docencia directa en pregrado. Porque es una maravilla recibir una clase en pregrado, un médico que se esté formando, que reciba una clase de neurociencias con el profesor que tiene la mayor investigación de Alzheimer en el mundo. Y ese compromiso no se tiene porque hoy por hoy no les gusta. Yo creo que a ellos lo que ha sido parte, digamos, de la situación que se genera con esta obligación y esta responsabilidad de hacer investigación es que para ellos es un tanto más pertinente formar su generación de relevo y sus estudiantes de posgrado, de maestría y doctorado. Pero cuando nosotros nos acercamos a ellos, tenemos que modificar porque la situación está muy difícil desde el punto de vista financiero. Necesitamos bajar las contrataciones en hora cátedra para otras actividades. Ellos han mostrado toda la disposición y estamos en esa tarea. Esto es muy reciente, pero ya tenemos una proyección al 2024. A finales del 2024 nosotros estaríamos por esas rutas ahorrando un poco más de 20 mil millones. Rector, ¿cómo priorizar recursos? Perdón, Nacho. Usted ya nos los hablaba, mantenimiento, profesorado. Pero actualización de equipos, ustedes en investigación e incluso en estos pregrados y posgrados necesitan unos equipos muy actualizados, unas herramientas de vanguardia y de punta en los servicios que ustedes ofrecen de los laboratorios, de diagnóstico, etcétera y demás. ¿Cómo se priorizan? ¿Cómo se da esa actualización? Es que eso hace parte de eso que llamo el éxito de la institución. En 1992, pues a mí me tocaba, había que pedir una línea para poder estudiar un correo electrónico. Yo no sé si se acuerdan, pero eso era una cosa, el internet no existía para Colombia en ese momento. En este momento nosotros tenemos una de las redes de conexión a internet más rápidas y más efectivas y más numerosas. Imagínate una institución que tenga el número de conexiones que tiene la Universidad de Antioquia. Cada estudiante tiene una cuenta de internet en la universidad. Así que los gastos de actualización y de mantenimiento de esa... Y permanentemente tenemos que estar actualizando porque nos hackean o nos atacan y entonces hay que tener también una tecnología importante para ello. Y eso pasando de que en esa época todas las secretarias escribían con máquinas de escribir. Ahora no hay ni secretarias, hay auxiliares y no hay máquinas de escribir. Todos los equipos tienen que ser de última tecnología para poder responder a los desafíos y eso hace parte de los gastos de funcionamiento que no son cubiertos por el IPC de los recursos que nos traen. Y mire, para nadie es un secreto que tenemos unos desafíos bastante grandes. ¿Cómo están preparando ustedes para el futuro? ¿Vamos a seguir teniendo más médicos? ¿Vamos a seguir teniendo más abogados? ¿Es impresionante? ¿Vamos a seguirlo con lo mismo? ¿O cómo lo estamos preparando? ¿Se nos vino la inteligencia artificial? ¿Se nos vino en otros modelos? ¿Vamos a seguir eso? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Estamos preparando profesionales para Antioquia o estamos preparando profesionales para todo el país? ¿Qué ven ustedes en el futuro? Sí, yo creo que el gran salto de la educación superior es que tiene que preparar ciudadanos del mundo, ciudadanos que sean capaces de desempeñarse. ¿Y quién lo diría, Nacho? Digamos, los asuntos tecnológicos, los STEM son muy importantes, en esa tarea estamos, pero volvimos a las habilidades blandas. Volvimos a la capacidad de sentarnos juntos a resolver problemas. Volvimos a la capacidad de expresar las ideas. Cuando usted le dice a un joven, cuénteme usted cómo resolvería este asunto, eso hace parte de lo que tenemos que hacer y tenemos que hacer una educación muy centrada en la crítica. Es que esa es una de las tareas fundamentales, formar para la crítica, incluso para la autocrítica. Así es que hay programas, nosotros estamos muy ajustados. Las universidades se demoran un tanto más en dar respuestas a los cambios, digamos, en la sociedad, pero al final logran ajustarse porque lo que sí se prevé es que las universidades van a seguir existiendo, van a tener que hacer algo, van a tener que utilizar otras herramientas, pero eso ya es. Cuando nosotros íbamos a estudiar a la escuela, a mí me decían, esta es la lista de útiles, traiga tres cuadernos, dos rayados, uno cuadriculado, un lápiz, un borrador, un sacapuntas. Ahora usted trae una tablet y con eso los profesores tienen que empezar a interactuar. Por fortuna, nosotros tenemos un relevo generacional importante y ya no hay ninguna, digamos, dificultad para que nuestros profesores logren conectarse y interactuar. La pequeña dificultad es plática, pues esperemos que se resuelva. Rector de la Universidad de Antioquia, don John Jairo Albolega, muchas gracias por haberme acompañado. A ustedes, muy amables. Estoy feliz, orgullosamente de la Universidad de Antioquia. Sí, sí, María Andrea también lo es. Lo que pasa es que María Andrea es de matemáticas y yo de comunicación. Ah, es que usted... De facultades diferentes. Usted es de matemáticas. Matemática y física. Cuando eso se llamaba licenciatura de matemática y física. Usted es profesor, usted es formada como profesora de matemática y física. Y es profesora. Y es profesora. Y una cátedra. Y muy buena profesora. Aquí nos enseña. De cátedra, pero ya sé. El examen con ella el viernes, pero bueno, vamos a ver cómo lo ganamos. Señores, quiero recordar...